Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de una cosa curiosa que he encontrado al buscar novedades literarias y que me ha chocado muchísimo. Estaba buscando, bueno, pues a ver qué va a salir ahora, en mayo, en junio, qué libros interesantes había que me pudiera comprar y demás, bueno, algo que hago con mucha frecuencia y me topé, además, con cierta continuidad, con varios títulos que me parecían absolutos plagios de otros títulos. Yo ya había visto y me imagino que cualquiera de vosotros también cómo hacen esto con las portadas, pero bueno, hasta cierto punto lo puedo entender, pues yo que sé, un libro que ha tenido mucho éxito, recuerdo cuando sacaron Entrevista con el Vampiro, no, cuando sacaron Crepúsculo, que tenía aquella portada negra y roja y luego todos los libros de juvenil que eran un poco sobrenaturales eran como negros y rojos, evocando un poco a Crepúsculo, también pasó con Bajo la misma estrella, que luego había portadas también azules, con nubes, que evocaban muchísimo, la saga de Divergente también fue como muy copiada, el fenómeno más bien, yo lo recuerdo en juvenil, pero curiosamente las historias de las que os voy a hablar ahora no son juveniles ninguna de ellas y además no plagian la portada, la estética de la portada, sino el título, y me parece como un poco de poca vergüenza en realidad, me parece una copia muy, como muy burda y además quién va a caer en semejante, no sé, me imagino que alguien caerá, si no, no lo harían, pero no sé, me parece hasta ridículo. Bien, empiezo sin más dilación con estos títulos que he encontrado, el primero de ellos es Otra vuelta de llave, en vez de Otra vuelta de tuerca, Otra vuelta de llave, que además suena hasta rarísimo, o sea, suena como que si estuviera mal escrito, mal traducido. Bueno, es de una tal Ruth Guare y lógicamente pretende copiar a Otra vuelta de tuerca, pero bueno, no sé, es que me parece absurdo esta copia, me parece un título absurdo en todos los aspectos, me parece que está como mal escrito, que es copia cutre y que no creo que nadie vaya a picar directamente, o sea, que vaya a confundir un gran clásico con este título. Bien, en segundo lugar encontré uno que, este ya me parece el y colmo, es el que más terrorífico me ha parecido, se titula Al oeste del Edén, y su autora se llama Jane Stein, que es que me parece como de coña, o sea, Al oeste del Edén, en vez de Al este del Edén, y la autora se llama Jane Stein, en vez de Steinbeck, que es el autor de Al este del Edén. Pero bueno, tío, qué poca vergüenza, ¿no? O sea, copias hasta el nombre, que me imagino que lo del nombre será casual, igual la mujer se vio inspirada porque se llamaba parecido a Steinbeck, y de ahí surgió el título para hacer una gracia. No lo puedo entender, de verdad, no he visto ni de qué van los libros, porque sinceramente me interesa un pimiento, pero es que me parece estúpido, y que hay editoriales que apoyen esto, o sea, que lo publiquen y que no le digan al escritor, oye, igual el título mejor lo cambiemos porque es un poco tonto, y no vas a conseguir muchas ventas por ello. Porque si aún, no sé, si aún fueran retellings o algo, tendría algún tipo de justificación, pero no es el caso. Bien, en tercer lugar, hay un libro de una tal Jennifer Cody, vaya, yo a los autores no conozco a ninguno, lo cual ya dice bastante, que el libro se titula La amiga olvidada, y en este caso la portada se parece en algo a la de La amiga estupenda, Elena Ferrante, que claro, éxito, súper éxito, pero La amiga estupenda, La amiga olvidada, bueno, pues puede ser que lo confundas, pero sí que te recuerda. Yo lo leí y lo primero que pensé fue, Elena Ferrante ha sacado otro libro, y luego lo leí bien, y vi el nombre de la mujer que lo escribió, y digo yo, ah, pues no, ¿esto qué es? ¿Una copia? ¿Esto qué es? ¿Por qué se llama tan parecido? Y justo en un momento sale este libro en el que los otros vienen con el éxito, hablados por tanto éxito. Igual aquí estoy viendo yo donde no lo hay, que puede ser también que estaba yo con la mente buscando cosas feas o plagios y los he encontrado porque yo he querido, pero bueno, a mí me parece mucha casualidad el señor. Y luego en último lugar hay un libro que este ya, este tiene excusa, porque este es de coña, y entonces yo creo que este sí que tiene excusa, que se titula El guardián entre el ibuprofeno, en vez de El guardián entre el centeno, pero claro, este es un libro de bromas, y entonces el título está justificado, que sí que es una especie de medio copia, sí, pero está justificado porque es para hacer una gracia, es para hacer un chiste, y el libro no tiene nada que ver en ningún aspecto, y además ya la portada, quiero decir, es un libro que tú ya lo ves, la imagen de la portada, bueno, y ya te das cuenta de que no tiene nada que ver con El guardián entre el centeno, que es un libro de bromas, que es un libro para reírse, y que el título viene traído por ahí, pero bueno, lo quería incluir porque justo es que encontré los cuatro como novedades del 2020, una detrás de la otra prácticamente, en un mismo listado, y dije yo, yo esto lo tengo que comentar en el canal, para ver si es que es una nueva tendencia o algo, esto de copiar los títulos, y variarlos mínimamente para hacer picar al personal, o al consumidor, o si realmente soy yo viendo cosas, donde no las hay, me lo decís en los comentarios, que yo si ya sabéis, como siempre, os contesto, y nada más, es esto por el vídeo de hoy, adiós.